Hola que tal amigos de canal Tremultivision, siempre estamos en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a seguir trabajando siempre en la técnica de origami como ya les explicaba la vez pasada la técnica del origami pues es un por ejemplo elaborar figuras, nosotros lo estamos haciendo en una forma más fácil solamente utilizando papel, en este caso utilizamos el papel arco iris y una tijera y hacemos los dobleces, normalmente cuando éramos chavos o chicos, patojos digamos hacíamos nuestros barquitos de papel pero nunca pensábamos que era una técnica que se le llamaba como tema origami o también hicimos lo que eran los famosos avioncitos también es una técnica de origami, entonces cualquiera de las dos cosas que tal vez aprendimos a hacer cuando estábamos chavos pues esa técnica pues se ha convertido en poder desarrollar otros temas más como por ejemplo el que vamos a desarrollar el día de hoy acá pues tenemos papel arco iris color anaranjado, vamos a cortarlo de 18 centímetros cuadrados y vamos a hacer un doblez en una de las esquinas lo que nos va a formar como un tipo de triángulo posiblemente pues vamos a ir doblando las esquinas inferiores para poder ir creando las orejas en este caso del perrito que vamos a hacer, después pues le vamos a hacer un doblez más pequeño en otra de las esquinas, en otro de los ángulos y ahí pues vamos a formar lo que es el hocico del perrito por último pues vamos a hacerle los ojos y la nariz y con eso pues ya finalizamos nuestro proyecto el día de hoy lo cual como ustedes ven es una es la cabecita de un perro pero en una forma más fácil yo considero que parte de la pedagogía que tiene que tener el maestro es comenzar a enseñar a sus alumnos desde la forma más básica, la forma más fácil para que ellos vayan agarrando habilidades, destrezas, conocimientos para que ellos puedan ir desarrollando porque una de las cosas muy importantes que un artista tiene que ser es que un artista tiene que ser por ejemplo investigador, entonces en este caso él tiene que experimentar tiene que buscar, tiene que ver el medio ambiente, utilizar elementos que tiene a su mano y poderlas convertir en arte, esa es una de las cualidades que tiene que tener el diseñador o el artista siempre los invitamos, nosotros estamos siempre en el colectivo de arte estamos ahorita pues solamente con los talleres de guitarra y taller de pintura y taller de canto que son los días domingos, siempre invitándolos a que ustedes se acerquen por ejemplo ya el taller de manualidades pues ya ese taller ya no está funcionando y tenemos acá pues nosotros atrás pues es una colección de nuestras obras que estamos trabajando que una de las finalidades del colectivo es que el artista se mantenga produciendo entonces en este proyecto pues los invitamos y posteriormente pues tenemos nuestra línea telefónica la cual es el 7884-9455 en donde ustedes se pueden comunicar con nosotros y así posteriormente pedir información con respecto a los talleres que todavía están funcionando o que todavía se están dando, para lo cual pues más o menos para el mes de julio tenemos el inicio de otros nuevos talleres para lo cual se van a dar a conocer así que les deseo una muy buena noche, les saludo el profesor Tadeo de la Rosa Pérez deseándoles una muy buena noche suscríbete suscríbete